¡Es izquierda! ¡Es buena antropología! ¡Estoña! ¡Repudio total! ¡Acho de electoral! ¡Ayuda! ¡México, sin fring! ¡México, sin fring! ¡Sin fring! ¡Sin fring! ¡México sin fring! Expo! Expo, Expo! Un poco y fin, un poco más tranquilo que no es tu padre suave ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡El Zapoyo sí sabe! ¡El Zapoyo sí sabe! ¡El Zapoyo sí sabe! ¡El Zapoyo sí sabe! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fauera, fuera, fuera! ¡Fuera Peña!